Prometemos una vida de derroche y de espejifarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor. La civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin fronteras. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación. Movilizar las grandes economías no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente, o menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora. ¿Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos? ¿O sucumbiremos? Este es nuestro dilema. Pensemos en las causas del fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usitir, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgatado, derrochando cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro, y nada vale más que la vida, y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar la vida e impulsarla. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La gente con dinero se puede educar Si hay gente sin dinero tiene que trabajar Ya no queda más Ni un trabajo tenemos que agrupar Para generar conciencia la diferencia se acaba La, 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 la... 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 La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... Un cabro de diecisiete años Recogiendo cartón con su hermana menor En Santiago Una señora recogiendo basura Mientras el neoburgues le paga a su nana Aquí en Santiago Ya que es un sistema de dinerito dineral Y el que no tiene tiene que luchar aquí En Santiago Y esto pasa, y esto pasa, pasa, pasa Y esto pasa En todo el mundo La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!